Para todos nuestros familiares y amigos, recuerden, dentro de pocos días estaremos aquí en Casa Real Banquete celebrando la gran dicha de mi preciosa hija Sahara en sus 15 años. Quiero que sepa que va a ser la felicidad más grande y espero, hija, lo disfrutes, que tus compañeros te acompañen, que tus tíos y todos tus amigos estén junto a ti. Te amo. Y soy quinceañera, vi. VIT Quinceañeras VIT Quinceañeras Música